Bueno, chavalería, como iba diciendo, estoy muy apenado por el encierro y sobre todo pensando que la semana que viene es fiesta. Por lo menos aquí en Sevilla, no sé yo si en todo el mundo, pero aquí en Sevilla era fiesta la semana que viene. Y el lunes, el lunes, yo tenía que estar en Disneyland Paris. Fijaros como no se sabe en la vida dónde vas a estar la semana que viene. O sea, cuando yo estuve comprando el viaje a Disneyland Paris, que lo compré hace nada, lo compré dos o tres días antes de empezar con el encierro, lo había comprado. Porque dije, venga, tengo ganadería a Disney, venga, vamos ahí, que hace mucho tiempo que no voy. Y dije, ah, pues para la Semana Santa. Y en vez de coger el jueves al domingo, lo que viene siendo el puente, digo, bueno, coño, cogemos el lunes y era mucho más barato. Y no solamente no voy a ir a Disneyland, sino que además no tengo pelo. Fijaros cómo cambia la vida. Fijaros cómo no sabéis dónde vais a estar, lo que os puede pasar la semana que viene. O sea, ¿quién me iba a decir a mí hace un mes que no iba a ir a Disney y que no iba a tener mi pelo? Es así, es así. La vida es así. Bueno, a ver, ha surgido una polémica que me ha pillado un poco de sorpresa. Sinceramente no sé el trasfondo de lo que pasa aquí ni nada. Pero de repente Dallas le está tirando mierda a Ibai. ¿Vale? O sea, yo no tenía ni puta idea de que había polémica aquí, de que había salseo. Porque yo me creía que el Ibai este, o sea, no lo sigo mucho ni nada por el estilo. O sea, de hecho no lo sigo ni veo nada suyo ni nada. Pero yo había visto que a la gente le cae muy bien en notas este, el Ibai este. Porque tiene mucha repercusión, muchos likes siempre, mucha movida. Como que la gente los quiere mucho. Y no sabía que se metía en estas cosas. O sea, yo para mí que era un tío que no se metía con nadie, que no insultaba. Que iba a su rollo de los videojuegos y de las cosas que él transmite. Se disculpó Lolito con Dallas. ¿Cuándo ha pasado eso? Joder, estoy desconectado últimamente. ¿Para cuándo ir en Irlanda o Estados Unidos? Bueno, eso está más lejos porque eso ya es más pato, ¿sabes? Irse aquí a París no cuesta tanto. Y vais aliades de cuidado. Es aliades, ¿no? O sea, a ver, si se juntan con Alex el Capo, Felipe 360 y el otro. Más o menos tiene que ser como ellos. Pero, coño, no, no lo había visto nunca meterse con nadie ni nada. Y aquí coge Dallas y dice... Estoy esperando el momento al que este tipo le hagan un escrache feministe. Ahora que está cogiendo tanta famita de gratis en varias plataformas por ser un lameculos. Tiempo al tiempo y veréis. Le pasa a todos los aliades. Tic, tac. No sé si lo dirá porque sabe algo... O porque todos los aliades después al final resulta ser lo más cerdo. O sea, siempre los aliades, los que van más de aliades, defendiendo el machismo, defendiendo a las mujeres... ¿Franco 15.000? ¿En serio? ¿Franco? Muchísimas gracias, churra. No veo cómo te la estás sacando hoy, ¿eh? Te estás despachando tú a gusto, ¿no? Estás poniendo ahí todos tus miembros en los hartos de la mesa, ¿no? Vale. Pues muchas gracias por hacerlo en mi directo. Total, que siempre pasa eso, ¿no? O sea, siempre todos los aliades, todos los que van largando más, luego al final son los que más mierda guardan debajo de la alfombra. Entonces, no me extrañaría que lo dijera porque le hayan venido, le hayan dicho algo o lo que sea, ¿no? Y aquí coge y cita este tuit, que este tuit no lo había visto yo, pero este tuit es de octubre del año pasado. En el que, bueno, aquí están haciendo la gracia esta, ¿no? Es que el fin de tu que es cuatro, ¿no? Madre mía, es que el fin de tu que es cuatro, en verdad, ¿no? El Alex El Capo, que ya hemos hablado de él muchas veces aquí en los directos. Felipe 360, que más de lo mismo. Y este, que si no me equivoco, este se lleva con Luis Endera. Si no me equivoco, se lleva con Luis Endera. Ya con eso lo he dicho todo, ¿no? Y dice Dalá, es gracioso que estéis los cuatro juntos en la misma foto. Los iguales se atraen. Sí, además así, o sea, todos los que son iguales se juntan entre ellos, se defienden entre ellos, todos los aliados se conocen entre ellos. Por si no se me entendió, lo digo porque los cuatro sois igual de cobardes y acosadores. Básicamente por eso. ¿Tú sabes cómo veo yo a estos cuatro? Yo los veo, los típicos. Los típicos... Los típicos... ¿Sabéis los típicos cerebritos, gafitas en la clase que la gente le hace el vacío? ¿Sabéis los típicos cerebritos, estos gafitas que le gustan la informática? ¿Y en la clase, en la época, nadie se juntaba con ellos y todo el mundo se metía con ellos y no tenían amigos y esas cosas? Pues son los típicos. Y ahora, cuando se ven en Internet... Sí, los frikis, los típicos frikis. Y ahora, cuando se ven en Internet con seguidores... Oye, ¿qué ha pasado? Oye, ¿qué ha pasado? Mira. Moderador, ha escrito un mensaje aquí. Gracias por apoyar nuestras reglas y ayudarnos a mantener a YouNow seguro y divertido para todos. Pues de nada, mi arma. Aquí siempre estamos cumpliendo las reglas. De nada, mi arma. Te mando... Déjate unos likes, cabrón. ¿Ya qué te pasa por aquí? ¿Sabéis eso es lo que es? Eso es que alguien... Bol, muchas gracias por los likes. Eso es que alguien que está aquí en el chat se habrá puesto a reportarme. Y el moderador ha decidido que es una mierda que se coma. Eso es porque alguien... Gracias, Franco. Eso es porque alguien que esté aquí en el chat, o que esté viendo el directo, está reportando. Está aquí aburrido, aburrida. Y está reportando. Pin, 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 pin. Y entonces el moderador se ha pasado a revisar. Gracias, Agustín. Muchísimas gracias. Y el moderador le ha dicho básicamente que se peine. Que se puede dar una vuelta, vamos. Bueno, básicamente lo que iba diciendo es eso, ¿no? Que los típicos frikis que no han tenido amigos en su vida, y ahora se ven con cuatro seguidores, con cuatro que lo apoyan, y se creen los putos amos. Y la humildad se la pasan por el forro de los etes. Básicamente por eso. Quería que quedase claro. No vaya a ser que alguien piense que lo digo porque me cae bien ninguno de estos payasos. Aunque con Alex no tengo tantos problemas como con los otros tres. Y ahora viene aquí alguien y le dice, pero si Ibai es un amor. Claro, es lo que yo me creía. Como la gente lo quiere, pues yo digo, no, este chaval es bueno, ¿no? Y ahora pone Dalas estas capturas. Españoles, el canal de Dalas ha muerto. Podemos parar todos de marujear con Dalas e irnos a la puta cama que mañana nos levantamos a las 7, por favor, muchas gracias. Mi historia con Dalas es que se hizo un 08 con Hanna. Le dije que era muy malo con Hanna y me bloqueó. A la siguiente dogeo, máquina. A mí simplemente me hace gracia Willy Red y la frase es una mierda porque por esa regla de tres, Dalas sería Dios. El árbitro está buscando más el protagonismo que Dalas esta noche en la historia de Manuel. Tony, no me compares con Dalas, solo te pido eso. Me dormí casi a las 8 de la mañana. Me he levantado medio mareado y he acabado viendo un gameplay de Dalas con Temo. Me voy a urgencia. Dalas este té número 1, me meto en su Twitter y me tiene bloqueado porque le flameé por hacerse un 05 con Hanna. Aquí era un 08. A ver cómo le explica al compañero de Zelda que le tiene bloqueado en Twitter. Este es el tuit que yo veo más grave, ¿vale? O sea, el tuit que yo veo más grave de todo porque, claro, o sea, viendo los demás, los demás diciéndole que, bueno, teniendo animadversión por él, ¿no? Los demás tuit no son tan fuertes, ¿no? Si lo comparamos con las cosas que le dicen otra gente, ¿no? A mí el que me parece peor sería este, el de burlarse de su canal y el último, por supuesto. Porque ya luego esto, lo de que Dalas buscaba protagonismo en la historia de Manuel Bartual, no me compare con Dalas y que me tiene bloqueado y todo el rollo ese. Esos son chorradas. Pero aquí, aquí, este, este, esto es fuerte, ¿no? O sea, siempre, siempre, aunque le veamos poca importancia o pensemos que tiene poca importancia una broma, entre comillas, o un chiste que se hace sobre una persona, poneros siempre en el lugar de la persona afectada. Siempre, ¿vale? Entonces, Dalas, a punto de sentarse en el banquillo. Porque lo están acusando de abusar a menores, ¿vale? Y viene este tío y hace una gracia, dando por hecho que es culpable, ¿vale? O sea, dando por hecho que es culpable. Y hace una gracia con que, ah, a ver cómo le explica el compañero de Zelda que le tiene bloqueado. O sea, yo creo que, yo creo que no ha empatizado nada con él y que ha dado por hecho que es culpable. Simplemente eso. Aquí, simplemente, lo que le ha pasado es que este chiste le ha parecido, este chiste le ha parecido gracioso porque hay gente que cuando ya ve que alguien va a ir a juicio, ya lo considera culpable, ¿vale? Hay mucha gente que cuando sale una noticia de, este ha sido denunciado, han denunciado a no sé quién, ya lo da por culpable. ¿Me entendéis? O sea, no, hay que esperar a ver qué es lo que ha pasado, ¿no? Y al final el chaval es inocente. Y ya se ha visto todo lo que había detrás, ¿no? Y luego el tema este del canal español es el canal de Dalamuerto, ¿no? Lo dice con tono jocoso, ¿no? Entonces, yo, yo he pasado por unos días, ustedes lo habéis vivido conmigo, que me cerraron los canales. Chavales, ¿sabéis lo mal que yo lo pasé cuando me cerraron los canales? O sea, me pegué toda la semana sin dormir, contactando con gente de Corea que solo me faltó coger un avión que estuve a punto de hacerlo e irme a Los Ángeles a plantarme en las oficinas de YouTube. O sea, lo pasé fatal. Yo en ese momento me encuentro un chiste de un tío como, ¡Ja, ja! ¡Qué gracioso, ¿no? Por fin han cerrado el canal de este tío, ¿no? ¡Qué gracioso, ¿no? Yo me cago en todo. O sea, poneros realmente en el pellejo de Dalamuerto. Vamos, que yo me puedo poner perfectamente porque yo lo he vivido, ¿no? Yo me encuentro este chiste mientras que tengo yo los canales cerrados y me cago en todísima su estampa. De hecho, me suena que Roldier lo hizo con... ¡No, que va! No me suena eso a mí. No, no me suena. Sinceramente, mira que siempre critico a los aliades, ¿no? Pero no... No recuerdo ningún aliade burlarse de que me cerraron los canales. No. Solamente las foreras de cotilleando. Pero lo que vienen siendo aliades en plan Roldier, Aracne, Potem o algo de eso, ¿no? Sinceramente, no. En el foro, sí. Roldier en su momento se burló en su canal de YouTube. No, que va. Que va, que va, lo recordaría. Son las cerdas de las foreras, sí. Pero eso son gente ya que no tiene límites. O sea, todos los que estén registrados en el foro cotilleando y sean foreros y... Y cosas así. No, Roldier, de lo que se burló, es de que me suspendieran la cuenta de Twitter. Porque yo le dije a él, o sea, él, que a él le cerraron por llamar subnormal a alguien, o no me acuerdo, por incumplir las normas. Y luego me quiso dar un sasca porque a mí me habían suspendido las cuentas de Twitter. Pero claro, la diferencia era que no era un sasca porque a mí me lo estaban suspendiendo con un denifarso. O sea, no es un sasca. Pero bueno.